Música Ahí está, ahí está ¿Quién viene a la dola del nicho? Pa, que va a ser parecida a esta carrera, boludo Uy, que va a ser parecida a esta carrera Nooo Uy, le va a el amor Ahí está el amor ¿Quién viene a la dola del nicho? Pa, que va a ser parecida a esta carrera, boludo Uy, que va a ser parecida a esta carrera Nooo Uy, le va el amor Aún no se sienten, quizá te azoten Cuando te encuentren sobre su vientre Estás parado Te toco el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailará otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed Que tuba a ver si te va a ser parecida a esta carrera, boludo Y por favor no viene mal cuando pega la vida con tantos Que lo que이승 le da a esta carrera, boludo Que sí te va a ser parecida a esta carrera, boludo Gracias.